Adriana Álvarez ¿O acaso soy el prisionero de un error que vivió de ti y que tú solo le rompiste el corazón? Y no voy a llorar cuando te voy a partir, trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar yo no voy a impedir tus sueños de volar A un mundo más feliz con nubes de cristal dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así, yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir, la experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir y el sufrir he vuelto en la soledad Y no voy a llorar cuando te voy a partir, trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar yo no voy a impedir tus sueños de volar A un mundo más feliz con nubes de cristal dejando lo que yo guardaba para ti Rigoberto Barón y Julio Sosa Argalos y en la ciudad de los parques En el Valle del Parque, Cheo García Y Yuri Sosa Argalos y Yuri Sosa Argalos y en la ciudad de los parques Y Yuri Sosa Argalos y en la ciudad de los parques Y Yuri Sosa Argalos y en la ciudad de los parques Un amanecer, tal vez una mañana hermosa volverás Porque alguna vez te darás cuenta que me amaste de verdad Y tarde será porque si tú te vas yo no te esperaré Si me dolerá pero no de esperar que tú quieras volver Y entonces volverás recordando el amor que hoy tú quieres dejar y sentirás dolor Y preguntarás a Dios Señor en dónde estás Y yo era su ilusión Llorando buscarás refugio en otro amor Y entonces volverán momentos de pasión que me conmoverán Pero juro por Dios que no voy a llorar Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te ve a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti